A ver, yo cuando me enteré de la historia, pero lo voy a decir públicamente. Cuando Agus me lo dijo, yo también. Le dije, bueno, mirá, ¿sabés que estamos? Yo también. Yo también tengo huevos negros. Mis ovarios también son negros. La otra vez me hice un estudio con el ginecólogo, y cuando me pasó la radiografía, me dijo, ¿tenés los ovarios negros? Es algo que tenemos en común y que nos fortalece como relación. Entonces es una pareja más fuerte. Él tiene los huevos negros y yo los ovarios negros. Porque somos compatibles. Él es de Tauro, yo soy de Cáncer. Él tiene los huevos negros y yo los ovarios negros. Ya está, está bien.